Nació con muy mala palma y trae el santo volteado A él todo le sale mal por inocente y despistado Aún no sale de una y ya se ha metido en otra Lo sigue la mala suerte Me achaca que me robé un dinero De hecho hay una investigación en mi contra pero todo se va claro Su vida es una tragedia, es una comedia, es puro problema Es un hombre muy honesto y bueno para el trabajo ¿Crees que estamos en problemas? Me corrieron de la chapa Ay, güey El malapapa Dios mío, líbrame de estas tentaciones, de verdad Yo siempre he dicho que en mi trabajo me siento como niña en dulcería Quiero que lo vigile día y noche En algún momento va a cometer un error y vamos a estar a un paso para agarrarlo con las manos en la masa Todo se va a arreglar Inútil El malapapa Otra vez El malapapa Tu fe mía Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tu afectísimo y atento y muy seguro servidor Ay, Dios mío, ay, Dios mío, qué bajo hemos caído, Dios No mientas, no más, quédate callado No, ya, ¿no? Ya, en última instancia, si me equivoco es mi lana, ¿cómo vas? Me va a echar 10 años de prisión mínimo Tiene el corazón blandito Tiene el corazón blandito Por eso de él se aprovechan Su vida es una tragedia Nos estamos jugando la vida y tú te burlas de la situación El malapapa El malapapa No trae ni plata Qué malapapa Le gritan en la calle y lo regañan en su casa El malapapa Mira, parate en la esquina Y vas a ver cómo hasta los perros te orinan El malapapa Otra vez me dio la pata